Estas son las 5 monedas más valiosas del mundo. 1. Dinar Kuwait, KWD. Un dinar kuwaiti es equivalente a 3.26 dólares americanos. 2. Dinar Bahrein, BHD. Un dinar bahreiní es igual a 2.65 dólares americanos. 3. Rialoman, OMR. Un rialomaní equivale a 2.60 dólares americanos. 4. Dinar Jordania, JOD. Un dinar jordano es una 41 dólares americanos. 5. Libra esterlina, GBP. Una libra esterlina equivale a 1.23 dólares americanos.